Sí, Evan, sí, sí, Evan Villarroper, de Faro Caio Felipe, sí, dígame, sí, 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 no, sí, le puedo informar, le puedo ayudar, sí, a la callería norte de Cuba, y dónde tiene previsto hacer la entrada, no sabe, bueno. ¿Su barco dónde está? ¿Dónde está el barco ahora? ¿Dónde está usted ahora? En Ocean World, República en sí, en Puerto Plata, sí, lo conozco. Sí, le podemos ayudar. ¿Cuándo tiene previsto salir de Puerto Plata? Bueno. Bueno, ah, sí, no, no, claro, es que sí, es complicado, la callería Cuba, Cuba entera es, es diferente, y tiene unas complicaciones adicionales, si le podemos ayudar, sí. Bueno, no se preocupe. Mire, lo primero que tenemos que hacer, bueno, le voy a explicar un poquito lo que es la callería norte de Cuba, usted, cuando haga la entrada en Cuba, lo más normal, sensato, y lo que le aconsejo, es que lo haga en Marina Vita. Sí, sí, es como a 80 millas después de Punta Maicí. Sí, llame a Guardafronteras, Canal 16, y pide para hacer la entrada en Cuba. Bueno, si no quisiera hacer la entrada en Punta Maicí, por cualquier cosa, ¿dónde? Ah, Cayo Guillermo, sí, sí. No, no, conozco perfectamente Cayo Guillermo. Sí, Cayo Guillermo es especial, sí, es, no, no. Bueno, el calado de su barco, si es de metro setenta, entra perfectamente. Bueno, perfectamente no hay que tener en cuenta las corrientes. Para entrar no hay problema, el problema es la salida. Hay una serie de dificultades y una serie de cosas que hay que tener en cuenta, pero eso ya lo hablaríamos más adelante. Mire, yo le digo, la Callería Norte de Cuba, la entrada, lo mejor es hacerla en Marina Vita. Más que nada porque si está a mitad de canal, le van a decir, no, tiene que volver para atrás a Marina Vita, hacer la entrada allí, o hacer una petición especial, que es difícil que se la concedan, para hacer la entrada en el país, en Cuba, que lo que organizen temporalmente, si es que eso es intermitente, a veces está abierto como puerto de entrada, a veces no, en Cayo Guillermo. Pero es complicado y no es aconsejable, no es aconsejable porque es arriesgado, sí. Vale. No, no, eso irá lo más fácil, claro. Bueno, pues yo le aconsejo eso. A partir de aquí, yo quisiera que me explicara su plan, exactamente lo que necesita, y trazamos un plan para la derrota que tenga que hacer. Y lo primero que tiene que hacer es entrar en la tienda de tres devolubes, farocayofilipe.com, y hacerse con el cupón. Primero, si quiere, una videoconferencia con nosotros, y después, pues, sí. Vale. Vale. Yo tengo, es que estoy ahora con otra cosa, y tengo que colgar. Entonces, yo le aconsejo, haga la entrada esta en el, en el, en el, en Faro Caio Felipe, en la tienda, hágase con el cupón de videoconferencia, o el cupón de, 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 de consulta. Sí. Sí, lo verá fácilmente. Muy bien. Bueno, pues nada, un saludo, muchas gracias. Chao. Gracias.